Música Manejo un Lamborghini también trocas del año Pero lo que yo tengo nadie me lo ha regalado El chico me ha gustado a mi ser muy independiente Porque no me gustaba que me mandara otra gente Y así vamos subiendo poco a poco para arriba Aunque hay gente corriente y también muchas envidias Olvido donde vengo y también le he batallado Y hay muchas malas leches que a mi me han humillado Pero yo sigo firme y le sigo pa' adelante Porque las personas las verán en cualquier parte Me gustan dar el racer y levantar polvadera Jugaré los casinos cuando voy para las venas Ando con mis amigos que les gusta el desmadre Y en caso de una bronca también les gusta atorarles Apenas corta edad pero yo he sido inteligente Y con necesidad tuve que entrar en este ambiente Yo sé que es peligroso traigo la vida en un hilo Pero con una super me voy limpiando el camino Muchos quieren tumbarme y hasta ahorita no han podido Y con mis anchuras me siento muy protegido Me gusta ser humilde por donde quiera que yo ando Pero no se confundan porque yo no estoy dejado Si alguno a mi me busca a mi me gusta toparle Arreglar mis problemas y seguirle pa' adelante Hoy yo ya me despido voy a seguir disfrutando Con unas bucanitas y unas morras por un lado Voy a hacer mis negocios para generar billete Si alguno no le gusta que me lo diga de frente Yo ya me despido voy a seguir disfrutando 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 Yo ya me despido voy a seguir disfrutando